Cris Te quedaron los ñokis un poco más tomados Otra técnica me parece que pusiste mucho más sabón Va mucho aparato de... Y poco vegetal Están, mirá Están un poco más duros Pero la verdad que A pesar que no son esos Estos ñokis tan amables, tan fáciles de comer Y tan suaves, están bien de sabor Está muy buena la salsa La salsa parece una fondue de queso Rugosa Yo diría que son unos ñokis Con consistencia de una salsa rugosa de queso Y el pan Está rico de sabor Como fuerte Pero acá el Pablo Echarrri, el gran premio de la cocina No le fue bien con el pan ¿Pablo Echarrri? ¿Por qué lo de Pablo Echarrri? Es igual a Pablo Echarrri Bueno, igual no me pone feliz Que lo han dicho Si, me ha pasado en los semáforos Te dicen muchos chicos ¿Un autógrafo, una foto, un algo? No 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 Es Cris que te ve Sí, gracias Acepta Bueno, muy bien Vamos a seguir con la